el brutal notición que nos lleva hasta los 100.000 dólares. Ahora lo vamos a ver, es tremendo, es genial, es bestial, es alucinante, es algo repetitivo, porque ya pasó en el pasado y su efecto fue devastador. Con lo cual, todo lo contrario, en el presente, y ahora vais a ver por qué, es un subidón brutal, brutal y brutal. Bien, dicho esto, tenemos un día de mercados maravilloso, ha sido un día fantástico, no puedo pedirle más a un día como hoy, así que bueno, ya está. Bien, hay algo que siempre dice mucha gente, y que es, bueno, el otro día me pasa con alguien, el que me dice, ah, bueno, pues tú a lo mejor no eres tan bueno, porque no tienes tantos seguidores en el canal. ¿Tan bueno como qué? ¿Tan bueno como youtuber? No. Seguro, seguro que no. ¿Tan bueno como inversor? Pues tú tampoco, seguro que hay muchísima gente mejor que yo. Cada uno es bueno en una cosa, X. Pero, al final, yo como decía, no importa que el gato sea blanco, que el gato sea negro, lo importante es que el gato cace ratones. Es decir, ¿dónde están tus ratones? Tú me estás diciendo a mí, ¿no? Si soy bueno, soy malo, soy peor, soy mejor, porque uno es mejor que yo, siempre hay alguien que es mejor que tú, eso es seguro. Ahora, ¿dónde están tus ratones para juzgar tú si eres mejor o si yo soy peor que otro? Si tú no sabes cazar a ese ratón. Si tú no haces ni el huevo. Si tú no eres capaz de seguir a salir en una cámara. Ni siquiera hacer un vídeo en el que no salgas. ¿Qué me estás contando? Alma de cántaro. Cuando el objetivo no es ser youtuber. Error, error. En fin, mis alumnos saben cuál es el objetivo, que al final, a mí, es lo que me importa. Así que, venga, comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Y aquí un analista dice que un nuevo máximo histórico, en Julio. ¿Y es esa la noticia que nos va a llevar a 100.000? No, ni de coña. Hay una más importante que vais a ver ahora. Bueno, aquí hay un analista que dice que ya se ha tocado el suelo, que ya nos vamos to the moon, que vamos a por el máximo histórico. Y a por un segundo ciclo. En realidad, una cuarta fase de todo este movimiento. En la cual vamos a ir a batir el all time high. No lo sé, yo prefiero ir paso a paso. Si vamos a batir el all time high, ¿vale? Fantástico. Hay gente que sigue preguntando por el gap. Relax, que el gap puede tardar en cerrarse varios días. No sabemos cuándo se va a cerrar. No tenemos ni idea. ¿Se cerrará? Yo creo que sí. Yo sigo ahí. Tengo cortos ahí. También he hecho de cerrar largos. ¿Y cómo es posible que cierres cortos y largos el mismo día? Hay amigos, que todo hay que aprenderlo. En fin, notición importante. El CEO de BlackRock, Larry Finks, sostiene que el Bitcoin es solo digital. ¿Esto nos va a llevar a 100.000? No. Nos va a llevar a la TH. Vale, esto está bien. Ya lo ha demostrado. ¿Vale? Porque ya con la salida de los ETFs y la caña que le ha metido este hombre a Bitcoin, sí. Muy bien. ¿Vale? Entonces, genial. Sí que lo siga apoyando. Evidentemente, se ha metido en el veren general de repartir ETFs por todo el mundo y meter sus ETFs de Bitcoin dentro de todos los fondos que está pudiendo. Y cada vez son más. Así que, un callifante para Larry Fink. La noticia que sí nos puede llevar a 100k es esta. Crecen rumores sobre el posible levantamiento de la prohibición de Bitcoin en China. Si China levanta esta prohibición. ¡Wow! ¡Wow, eh! Importante. Esto sería tremendo. Sabemos que en Hong Kong lo hay, pero nos falta en la China continental. Si la China continental puede entrar a Bitcoin, es bestial. Esto es tremendo. Esto sí tiene potencial. Tiene más vicio que una garota los chinos. Entonces, pues, saben también lo que se mueve. ¿Vale? Entonces, bueno, bien. ¿Qué pasa hoy con los señores de los ETFs? Pues vamos a ver qué pasa con ellos. Pero a lo largo de la jornada, fijaros que cerramos aquí abajo y se ha abierto un gap. No es la primera primera vez que se ha abierto un gap. Hay muchos gaps, ¿vale? Por medio en este no pasa nada. Pero fijaros que se cerró ahí y se abrió ahí. O sea, fijaros, ¿eh? El pedazo de gap que han abierto. Decíamos, bueno, vamos a tocar aquí y fijaros. Y todo el mundo dice, esto es por Donald Trump. Yo no sé si es Trump o Trump, 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 pero ahí estamos. Ya veremos a ver. Ya veremos a ver. Que todo lo que no se pague en un momento, se pagará en otro momento. ¿Vale? Ya lo he dicho muchas veces. Y esto es así. El mercado es así. Te lo recuerda rápido. Bueno, de momento el SP500 que decían, oye, otro récord en el SP500. Pues sí, ha abatido otro récord en el SP500, pero como que se está desinflando. Han abierto diciendo, ¡ay, que nos vamos to the moon! Fly me to the moon. Que además la película es muy buena, por cierto, si no habéis visto Fly me to the moon, es recomendable. No es una recomendación de inversión, como siempre, pero la película sí. Muy bueno, ¿vale? El SP500, muy bien. Nasdaq también se ha comportado. Muy bien. Igual ha abierto con un gas positivo y bestial, tal, pero al final la realidad es la realidad. Ponte los pies en el suelo y volvemos donde estábamos. ¿De Bitcoin le pasa lo mismo? Pues yo creo que sí, evidentemente. Y bueno, pues seguirá lo que tenga que seguir. El mundo está revuelto y yo no he sido. Otra parte, el USDT sigue perdiendo. Estamos en la zona que sabemos que tenía que perder. Bien, este mínimo lo está perdiendo. Con lo cual, si perdemos ese mínimo donde nos vamos, ¡pup! A la línea de tendencia. De momento tenemos también esta zona roja. ¿Vale? Hay un soporte que aunque no se ve ahí, pero históricamente es una zona, ¿vale? Punch, 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 ¿vale? Es más ese margen, está medido. No exactamente porque ya sabéis que yo dibujo fatal, pero sí más o menos, bueno. Las zonas de mínimos que son zonas de soporte, soporte, de soporte, de soporte. Y las de máximos, pues son zonas, bueno, podríamos ampliarlas un poquito más a las mechas, pero tampoco tiene mucho sentido. Bueno, pues su próxima parada es la línea roja en los 4.85 o la línea de tendencia. Pero esta línea de tendencia para mí es Bullrun. Bullrun. Los futuros del CME, tenemos ese pedazo de gap que está ahí con la gloria de mi madre. Y vamos a ver si, bueno, pues seguimos haciendo escaloncitos, seguimos, bueno, pues tonteando. O vamos a hacer ¡p! Y vamos a ir a intentar cerrarlo. Con que vaya a intentar cerrarlo, estoy seguro que la mayoría de vosotros estaréis muy felices y muy contentos. Yo no quiero que lo cierre, yo creo que se hunda. Bueno, no, a ver, con que lo cierre me vale. Bueno, no hace falta ni siquiera que lo cierre todo. O sea, en fin, es lo que hay. Bien, Bitcoin. Bitcoin, de momento estamos en una zona de resistencia, esa zona rojita. Máximos anteriores, ya hemos marcado esta mañana que era una zona de resistencia. Y la siguiente zona está en los 64.337, que es este apoyo con esta zona de resistencia que nos hizo caer. Una vez, vamos a retestear una zona, cada vez, estamos retestando esa zona inicial, y estamos en el inicio de esa resistencia. Que la conseguimos pasar bien, fantástico. Fijaros cómo... Vamos a ver si nos traemos aquí... ¿Veis? No es una zona casual. No es una zona que, bueno, nos apetezca pasar así como así. Igual que esta línea naranja que tenemos aquí, tampoco es una zona casual. ¿Veis? Pues aquí, apoyo, aquí fue una resistencia, aquí fue resistencia, 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 apoyo, resistencia, y esta zona roja, tres cuartas de lo mismo. Entonces son unas zonas que no están ahí porque sí, no las inventamos, no las dibujamos porque algo hay que dibujar. Ahora bien, volvemos a la siguiente estructura. Zona de hombro, zona de cabeza, zona de hombro. ¿Posible? Sí. ¿Probable? Sí. Ahora que lo haga, quién sabe antes. Esto es importante. Fijaros en el RSI en una hora, como ya estamos arriba ya haciendo díter de sierra, vamos a cuatro horas. Vemos un hombro, vemos una cabeza y vemos un hombro. Si alguien no lo ve, que me lo diga. Y le agradecería que me dijera qué es lo que ve. No me digáis cuarrerías, que ya os conozco. Hemos ido de abajo a arriba con un tiro. Y estamos en una zona de RSI, plumerito. Y en diario, pues bueno, 50% RSI y ruptura de la línea de tendencia. Que nos tocara un pullback. Un pullback, ¿vale? Estaría bien porque cerraríamos gap, rebotaríamos, bla, 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 bla. Lo que debería hacer el precio, en fin. Una cosa es lo que debería hacer y otra cosa es lo que haga. Que no lo sabemos. Ahora bien, dentro de todo este movimiento, como podemos observar, llegamos a este pivote, resistencia, este pivote, perdón, soporte, este pivote, resistencia. Y todavía no hemos llegado. Así que estamos ahí, estamos intentándolo. Está bien, un movimiento muy bueno, muy potente, muy sorpresivo. Y oye, un 4.36 tampoco es un escape al alza de un 10%. ¿Sí? Pero está bien, por ahí se inician las cosas. Ahora vamos a ver qué pasa a lo largo de la semana y cómo se absorbe todo esto. Que en el momento ya lo digo muy bien. Porque yo digo, este ciclo está siendo maravilloso. En general, maravilloso. Acertaremos uno, acertaremos otros, perderemos uno, ganaremos otros, da igual. Pero al final está siendo maravilloso. Bien, de momento en el 4 horas ya tenemos la media de 200. Ya lo hemos pasado. Bien, estamos junto con esta zona de resistencia. Era la zona de la que hablábamos en su día. 50% del canal, esa zona de lucha. Ya estamos ahí. Ahora vamos a ver qué decide hacer el señorito. Por la parte que corresponde a 50, perdón, a diario, tenemos la media de 50 a punto de tocar. Ha hecho un cruce negativo con la media de 100. Con lo cual, bueno, en principio debería estar descontado en esta caída, este cruce. Pero, pero, también tenemos una resistencia dinámica, que es la media de 50, justo con la resistencia que tenemos justo horizontal. Es una zona de confluencias que nos puede llevar a vagini, un poquito a vagini. ¿Un poquito cuánto? Pues yo creo que este hombro que tenemos aquí con la cabeza, pues para hacer ese hombro. Ya está. Que vamos a marcarnos como zona de mínimos, ahora mismo los 60.250, que son estos, más la EMA 20, que también está ahí en diario. Bueno, pues, está curioso. Si mañana hiciese, porque no se diga la verdad que pasa, una vela roja completa, que a nadie le extraña. Ahora bien, si tiro una vela roja y luego se da la vuelta y termina siendo un martillo, aunque sea un poquito rojito, por encima de la media de 200 cuando ocurre eso, nos vamos to fly me to the moon nuevamente, ¿vale? Bien, pero cuidado, tampoco es to the moon, porque fijaros que hemos tenido una vela gemela, lo que yo acabo de describir, aquí. Y sin embargo, tampoco fue gran cosa. ¿Sí? Aquí tampoco estaba al lado de una verde, pero aquí una roja al lado de una verde, aquí una verde al lado de una roja, o sea, cuida, que tampoco es 100% seguro que las cosas vayan a ser así, como sea, nos adaptaremos, porque para eso está el análisis técnico. Y, bueno, voy a decir una cosa, no, para eso estamos nosotros, para adaptarnos a lo que nos diga el mercado. Muy importante, más importante casi que eso es el total market. El mercado en su conjunto va a llegar también, igual que Bitcoin, en la media de 50, está en una zona de resistencia que se va a convertir probablemente mañana en soporte. No lo cambia esta mañana, ¿vale? Hasta que no nos confirme que tenemos una vela verde por fuera. Si esto se produce y tenemos una vela verde por fuera que rompa esas medias, ojo, eh, ya podemos irnos tranquilamente a la zona de 2.38, que en Bitcoin supondría, dentro del camino que yo había marcado, joderme esta caída, es decir, ir a esta línea verde, ¿vale? A los 66.000, entonces, ojo, eh, ojo. ¿Se puede hacer en un día? Pues vamos a ponerlo en diario. Oye, señores, si hoy hemos hecho esto, solamente es hacer una vela igual, ¿vale? Ahora, desde ahí, caer, retestear e ir arriba, bueno, dejaríamos el gap abajo, que no tiene por qué cerrarse ahora, y nos pueden meter una trampa en septiembre, vaya a ser usted, a saber. En fin, eh, por otra parte, la dominancia de Bitcoin, ¿qué ha pasado hoy? ¡Bum! 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 1, 2 y 3, picadora, Molinex. Ya estamos ahí arriba, otra vez, zona de 55 prácticamente. Bueno, pues a ver si llegamos a esa línea de tendencia que está ahí, y a ver qué pasa después. Personalmente, eh, uish, 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 estamos rompiendo ya, o sea que, creo que ya estamos en el camino donde tenemos que ir a la zona de 57. Por la otra parte, el dólar índex, que bueno, pues no has hecho el favor de quedarse ahí en el soporte quietecito, sin ir arriba, con lo cual nos ha venido muy bien. Y las altcoins, ¡jajaja! Hay amigos, la dominancia de Bitcoin ha subido, pero las altcoins también. Unos más y otros menos, pero, fijaros, mirad, en la parte negativa, bueno, debe, los cortos de Bitcoin, con un 8,52, están cayendo, no mucho, pero están cayendo, ha habido liquidaciones para la gente, está hiper apalancada, Nudel, 7%, y ya estamos por debajo del 5. Nada que añadir, señorías, ya está ahí. En la parte positiva, ¡Bum! SEC, 13,65, EWT, 13,40, ORDISWAP, 13,24, PP, ¡PPE! Y ahí me ha gustado mucho de los clásicos, clásicos, clasistas, que me han criticado, por decir, ¡ay, una memecoin, compran memecoin! No, yo no compro memecoin, yo lo que hago es comprar valores, ¿vale? O llámalo como quieras, le llamas memecoin, como si es un chocho coin, que me den beneficios. Ya está. El resto no es importante, es para lo que estamos aquí, no para casarnos con, ¡ay, yo soy maximalista de Bitcoin! ¡Ay, a mí me gusta no sé qué! ¡Ay, no! Esto es la realidad. Ahora, ¿qué quieres tontear? Pues tontea, posturea, haz lo que quieras, yo no. YASMI, 12,28. Bien, ¿no? Ya marcamos el camino de YASMI, pues ahí está. Espero que me pidió el análisis, pues le mole. Ahora vamos a ver un análisis que me habéis pedido, de render. Para el ciclo, ¿vale? Para ver el ciclo que puede hacer. HNT, TRIAS 10%, ICP, muy bien, ICP, ya le tocaba. Está en una zonita, ¿veis? Que ya marcamos en su momento. Así que bien, HIDRA POLIS, ¡Pumba! A ver si pasa a la zona, y bueno, lo importante de POLIS es que pase el 0,17, 18, está este, este es torcirre de aquí. VRA, Digibytes, también, IOD, 1871, a ver si realmente esto es un doble suelo y empieza en vez de generar mínimos descendentes, consigue generar un máximo ascendente. Eso sería bueno porque todavía las OCOs no están en ese ciclo, no están haciendo eso, y esa estructura de mercado es la importante, STX, 1821, también, super guay, rompiendo la línea que tenía que romper. 6, 775, también bastante, bastante bien. Así que bueno, en general, fijaros, RIO, un 715, otro 7% de la alza, muy bien, justo en la zona que tiene que romper. Ahora lo importante es que la rompa. Si no la rompe y mañana se nos viene abajo y nos da una oportunidad nueva, pues fantástico, pero, de momento, muy bien todas. BTTF, tu un 754, Ordi, Rai, que la vimos ayer, un 668, en principio del camino es hacia esa zona de resistencia, así que vamos por buen camino, porque aquí ya estuvo acumulando. Así que oye, a ver si es verdad. Efecto, acumulación, efecto, consecuencia, hoy, al alza, ZRX, Melos, también, Melos, un 649, señores, ahí está tonteando Melos, que guay. BNB, y BNB, volvamos otra vez, zona de soporte, sigue al alza, esto es muy potente, BNB, lo vamos a ver por encima de 1000 dólares, atentos, vale, Titan Arena, Hondo, 546, también muy bien, rompiendo la zona que tiene que romper, Hedera Hasgraf, un 541, a ver si recupera posiciones, porque la verdad es que es una pena que haya caído, bueno, tampoco es que es de las que más ha caído, pero creo que tiene mucho más que decir, muchísimo más, Solana, brutal, Solana está siendo tremendo, ya está rompiendo la zona que tiene que romper, importante la zona roja que tiene ahí, vale, eso puede ser un pequeño bache, un gran bache para la humanidad, ya veremos, Caspa también un 548, para los críticos y criticones de Caspa, pues ahí está, luego ya, pues máximos, 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 punto, eso es lo importante, el resto, esto es una mierda, esto es una mierda, esto es una mierda, pero está en máximos, Rune, ARK, Nakamoto Games, 420, zona de resistencia que hay que romper, y está en ello, muy bien, ETH también, Ethereum lo está haciendo también, fantásticamente bien, que no, que, que, quien dude de ello, igual, Render, mira, Render que la tenemos pendiente de ver, está en un 5% al alza, de momento en esta zona, tiene que romper esta estructura que tiene aquí, esta línea de tendencia, que hay ahora mismo, de muy corto plazo, vale, es importante que la rompa, para empezar un movimiento ya, con una estructura, que no sea de mínimos, y máximos descendientes, vale, aquí tenemos un máximo, un máximo descendente, mínimo, mínimo descendente, tenemos que empezar a generar, máximos y mínimos, en corto espacio de tiempo, pero que al final se conviertan, en buenas zonas de diario, de momento yo diría, con, fijaros, vale, este, este impulso que tuvo aquí, si medimos, vale, nos hemos ido, ni siquiera al TP1, si medimos los cuerpos, vale, nos dirá, medimos los cierres, diremos, coño, pues resulta que si medimos los cierres, nos hemos ido exactamente justo, donde Fibonacci nos decía, por eso siempre digo, medir las dos, vale, vale, porque suele ser parada uno, y en todo caso parada dos, si hay una hecatombe de mercado, prepararos los bártulos, porque nos iremos más abajo, ahora bien, vamos a suponer, que hemos, vale, hemos llegado al punto, teníamos que llegar, vamos a medir, cuál sería el objetivo al alza, primer objetivo al alza, simplemente de este movimiento, vale, pues venimos con nuestro Fibon, mínimo a máximo, y nos dice que, es 14,6, vale, por encima del máximo anterior, ahora bien, vamos a ir a los cuerpos, y los cuerpos nos dicen, que, vamos justo, 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 al máximo anterior, exacto, máximo histórico anterior, bueno, no sé si histórico o si es anterior, histórico, vale, justo, clavado, eso es casualidad, pues yo no lo sé, pero ahí está, esa es la realidad, vale, por otra parte, ciclo, que pasa que tiene render, que tampoco tenemos aquí, un histórico muy grande, pero vamos a tener en cuenta, esta caída, que es la que podemos medir, y si tenemos en cuenta esa caída, ya lo hemos visto, veis, tenemos un TP1, que está aquí, y un TP2, que está aquí, esto ya lo hicimos en su día, lo que pasa, bueno, es por repetir un poco lo que pasó, el TP1, ya lo alcanzamos, ese ya lo alcanzamos, entonces, ¿cuál es el siguiente objetivo? El TP2, ¿qué porcentaje hay al siguiente objetivo? Pájate, si has entrado en render ahora, pues bueno, para hacer trade está bien, pero claro, la cuestión es, que cuando hemos entrado antes, ha sido un 3300, y cuando hemos entrado después, bueno, no fue aquí, fue un poquito más arriba, vale, ha sido un 653, pero bueno, no importa, desde donde estamos, en este momento, en este instante, hasta el TP1, 90%, TP2, 210%, TP3, 313%, ¿vale? Ahí están, TP1, máximos anteriores, históricos, TP2, en 19, TP3, en 26, ¿vale? Esos son un poco, los objetivos que tiene el render, a lo largo del ciclo, que todavía queda, porque te redondaré morena, bien, Dodge, 4,5%, Shiba, 4,37, y bueno, pues ahí está, rompiendo esa zona de soporte, o de resistencia antigua, que ahora se convertirá en soporte, y Maker, nuevamente, insisto en Maker, porque ya sé que yo lo traigo mucho, me encanta, muy importante, la llegada de Maker a la luna, digo, la llegada de Maker aquí, ¿vale? A este máximo anterior, de momento, la tendencia ya la ha roto, al llegar a este, ahora, llegada a este máximo, seguramente tendrá un retroceso, y una vez que podamos ver ese retroceso, que posiblemente sea, para apoyarse en la zona, en los 2,7, para arriba, a no ser que haya una hecatomba en el mercado, y diga, me tengo que volver a apoyar en el soporte, ¿vale? Pero, de momento, lo está haciendo muy bien, lo está haciendo de libro, lo está haciendo genial, pasito, pasito, suave, suavecito, en fin, vamos a terminar con Bitcoin, que es lo que manda, por cierto, me queda todavía gente, por repartirles el premio del otro día, luego no digáis, que no, entonces los volveré a sortear, bien, dicho esto, Bitcoin, una hora, vamos a irnos a una hora, y todavía sigue, ahí, pa, aquí, el RSI, dientes de sierra, dientes de sierra, montañita, una meseta aquí, casi, un dientes de sierra, dientes de sierra, tenemos que empezar a generar, y ya lo está generando, una divergencia bajista, ¿qué es una divergencia bajista? Pues una divergencia entre esto, que sube, y el RSI, que baja, ¿sí? Entonces, ahí hay una divergencia ya en el RSI, ¿qué nos falta? Una divergencia en el precio, ver que esto empieza a subir, y el precio empieza a bajar, o sea, perdón, y el volumen empieza a bajar, que se está empezando a producir, pero claro, necesitamos un poquito más de velas, para que eso sea, bueno, pues una realidad, quedan 17 minutos, y nuestro volumen está aquí, hemos tenido volúmenes anteriores aquí, vamos a ver qué pasa en las siguientes, velas, si sigue bajando el volumen, si sigue subiendo el precio, y al final, retrocedemos donde tenemos que retroceder, donde, donde, yo personalmente quiero que retroceda, estoy ahí, con ese gap, y quisiera cerrarlos, y no cerrarlos en negativo, que te voy a aceptar pérdidas, bueno, pues los aceptaré, me pegaré un, este, y ya está, y se aceptan, no pasa absolutamente nada, eso es la vida, y eso es el trading, en fin, chicos, chicas, lo que digo, sin primer trigo, mucha cautela, guardas liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao, y que la paciencia os acompañe, y que la paciencia os acompañe,